Aquí todavía, cuando nos vinimos a sentar para dar el pase a Lomas del Polvorín, faltaban dos problemas, ¿verdad, Chubito? Un problema en la interconexión, todo el tema de Cantebé. Tenemos al presidente de Cantebé presente, el general Aldana. General, escuche los problemas que la gente tiene, escuche las soluciones que proponen, y vamos a transformar a Cantebé, porque Cantebé no puede fallar, Cantebé tiene que darle servicio de telefonía, de internet a nuestro pueblo. Adelante, por favor. 1.181 averías de Cantebé existen en la comuna, presidente, y nosotros no solamente denunciamos la avería, sino que además ponemos en la mesa soluciones, como por ejemplo, que vayamos a un proceso de formación, tanto de las personas que han pasado por Cantebé están jubiladas y viven en la comunidad, a fin de que desde la potencialidad económica, una empresa de propiedad social directa, podamos asumir la reparación de estas averías, y además la potencialidad del internet, que acá en nuestra comuna es súper difícil, la conectividad de internet y la telefonía tiene muchas fallas. Así que nos ponemos a la orden también, estimado, para que aprendamos conjuntamente y solucionemos los problemas de telefonía y de Cantebé, de internet, de toda nuestra comuna. Fíjense ustedes, esto es muy importante, general Aldana. Yo quisiera que usted, un micrófono para el general, por favor, que está haciendo un proceso de transformación de Cantebé, que va llevando adelante Cantebé. Cantebé se ponga a un nivel de eficiencia máxima, de máxima eficiencia y Cantebé, sus oficinas, tengan la capacidad para responderle al pueblo en tiempo real, que no vuelva a ocurrir lo que ocurre todavía, que van a las oficinas a poner una denuncia y nunca le dan respuesta y las averías se quedan ahí para siempre. General Aldana, ¿qué le dice al pueblo? Quítese la máscara, por favor. Adelante, general. Aló, aló, Chávez vive, mi comandante jefe. Ciertamente, todavía sigue corrigiendo, venimos un proceso de transformación, como usted lo dice, de formar los canales directos para que el pueblo sea atendido. Y una de las cosas que estamos recuperando, mi comandante jefe, son las mesas técnicas de telecomunicaciones. Esa es la bisagra entre la comunidad y la empresa. Por eso que desde hace un año para acá, en el plan de recuperación de la empresa, venimos fortaleciendo la creación, la capacitación sobre todo, y la formación de esas mesas técnicas de telecomunicaciones. A los fines de evitar que inclusive la persona vaya a una oficina comercial, sino que a través de los canales presenciales que recientemente inauguramos, el pueblo pueda plantear la necesidad y sea atendido como lo estamos buscando en tiempo récord. Estamos estableciendo recuperar una acción que tenía que antes, que era que uno llamaba o reportaba su avería y en 72 horas tenía el servicio nuevamente. Hay que cumplir con esa norma. Sí, en eso estamos trabajando. Y las mesas técnicas de telecomunicaciones, pero que funcionen. Y usted ponga un puesto de mando en la presidencia para que le pasen todas las denuncias del Poder Popular directo a usted, sin intermediario. Y usted me informa a mí. Y los recursos que necesita los disponemos. Pero vamos a atender al pueblo directamente. Directo la denuncia, la alerta, la necesidad. Me pone un puesto de mando general en su oficina de la presidencia para recibir usted todas las denuncias de las mesas técnicas de los consejos comunales. Y yo aspiro, aspiro, en máximo ocho días estén resueltas todas las averías de este sector donde yo venía. Máximo ocho días. Usted mismo viene. Así será. Ya a partir de mañana comenzamos el plan. Muy bien, general. Porque veníamos trabajando en la pastora. Hemos recuperado alrededor de nueve mil usuarios en todo lo que es la parroquia de la pastora. Correcto. Y esta estaba en la planificación de atención. Pero sobre todo, fíjate, importante. ¿Por qué es importante la comunicación telefónica? Porque de ahí viene el internet, ¿verdad? Es correcto. Y el mundo moderno se mueve con internet. Sí. ¿Ah? Es así. Ah, dígame tú, esperando un mensaje. Ay, que Silita salió. Que Silita me va a escribir. Y no tengo señal. Ay, papá. O que le escribí a Silita. Silita, ¿por dónde andas? Y Silita no me contesta. No me contesta. No me contesta. Porque donde está en altos elírisis no hay señal. ¿Ustedes no sufren por eso? Sí. ¿No le forman lío el novio y la novia? Sí. Le forman lío, ¿verdad? Por culpa tuya, Aldana. Hay tantos divorcios ahora. Bueno, Aldana, confío en ti. Sé que eres un hombre sincero, trabajador, eficiente, honesto y profesional. Adelante, Aldana. Una nueva Cantebé popular. Una Cantebé comunitaria, comunal. Una Cantebé al lado del pueblo.